Hola, yo soy Aarón Aguilar, estas canciones son mías, entonces les van a gustar, yo sé que sí, y esta canción se llama Sirena Escarlata. Una mirada bastará para que quiera enamorada, la sirena es carlata. Un pescador, amante del amor, amante de lo mal amado, cantará en su llamado. Un pescador, amante del amor, amante del amor, amante del amor, amante del amor. Esta canción habla sobre lo que le gustaría a mi amiga, que su novio hiciera por ella, y se llama Nuestra Rola. Nuestra Rola 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 ser eternos desde ahora hasta el fin porque no hay memoria del color de tu voz recuerden que si quieren participar y cantar aquí en el lobby solamente tienen que acercarse a los profesores de canto muchísimas gracias por acompañarnos mañana nos vemos en el jueves de guitarra con Charlo a las 11.45 de la mañana y a las 4.45 también con Charlo muchísimas gracias y buenas tardes